Nos estamos dando la ayuda del señor de la Alameda, el señor Edgar. Nos recordamos el nombre del negocio que nos regaló estas cosas para las arepas. Y aquí ahorita le vamos a traer a los niños estos kumijos, no sé qué será, que regaló la doctora Sofía. Estamos en, hola pero bien, estamos en la ludoteca La Esperanza, acá en La Estrella. Gracias a la otra Sofía Sinisterra y al señor Edgar. Don Edgar que nos regaló la harina ya cocida para que hagan arepas y los kumijos para los niños. ¿Cómo llama el señor? ¿Esgar? Esgar. Esgar. Gracias. Preguntarle bien cómo llama el negocio para poderle dar crédito al negocio que nos regaló. Gracias. Chao mi amor, derecho para allá. Ah, pero para que no se vayan para ganarle esas cosas. Ah, que vengan. Vengan. No se nos vayan todavía niños porque les vamos a armar. Venga, venga, pero ¿sí es para todos? Sí, sí es para todos. Sí, hay una cantidad de... Sí, porque si no... No, ahorita los sacas y los repartimos, Carmen, pero que los pelados no se vayan porque si no... Se me sientan ahí todos con el tapabocas al puesto. Todos con el tapabocas al puesto. Eneno, con el pucho y por el jugo. Sientes ahí y se dice a mí que ya... Eneno, puedo poner el cuadro. Venga, venga. No, tú. No, 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 no. Amore, ¿cuánto es el nombre del negocio? ¿Qué es el carácter? Este, siempre. ¿Y el nombre del negocio cuál es? Venga. Elga Carvajal y la refería, ¿qué se llama? Alimento La Reina. Alimento La Reina. Esta es una oración de Alimento La Reina. Vamos a buscar el crédito allá en Alameda. Y nos faltan acá los costales. Y nos faltan acá los costales.